Y por supuesto las condolencias por la muerte de Lorena no se han hecho esperar y esto fue lo que nos dijeron algunos de sus compañeros actores. Es una lamentable noticia, cuando supe me tiré al piso de verdad de que mi cuerpo no lo asimilaba, no lo esperaba, me desvanecí y por supuesto bueno comencé a hacer llamadas a la gente que estaba más cercana a Lorena para darles todo mi apoyo y bueno pues sí, muy triste. Uno se pregunta por qué, verdad, porque a estas las personas buenas, tan entregadas, tan positivas de pronto pues se nos adelantan, pero bueno, ella afortunadamente tuvo muchas bendiciones en su vida, logró ser madre, adoptiva, entonces pues bueno, sé que ya está con Diosito y desde allá no se echará muchas porlas. Me acabo de enterar ahorita hace ratito, la había saludado alguna vez, todo, la verdad sé que es una mujer muy trabajadora y muy luchona, trabajó muy duro y aparte siempre trató de dejar un buen mensaje y todo. Soy mi amigo de Mayra, de Mayra Rojas, hermana, entonces ahí sí, yo sé, porque trabajé con Mayra en un par de proyectos y la quiero mucho y es gran amiga a mí, entonces creo que platicamos en algún momento de eso y pues nada, ahora me da mucha tristeza por la familia y por todos como deben de estar. Fíjate que desafortunadamente nunca tuvimos nada que ver en trabajo, nos conocíamos, pero no éramos amigas ni mucho menos, pero de todas maneras es una pena terrible. Estoy muy, muy sorprendida de lo que le pasó, aunque sabía que estaba enferma. ¿Con Mayra? ¿Has podido hablar? No, no he podido hablar con ella, pero espero comunicarme pronto. ¿Con Mayra sí trabajó más? Sí, claro, con Mayra y a ella la conozco mucho más, sí, pero es una pena de todas maneras. Entonces, otro compañero nuestro que se nos va, otra compañera, sí es horrible, hay que cuidarse. Por una razón, bueno, por la misma enfermedad, no soñará el cáncer. Exacto, pero pues está pasando muchísimo, entonces sí hay que tener mucha vigilancia, ver qué es lo que hacemos y demás. Y bueno, todo mi cariño para Mayra y para toda la familia. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.